De pronto amaneció una mañana allí, pero el sol de repente vio en tu cara tus labios de rubí y tu cara gitana tus labios de rubí y tu cara gitana ¿Dónde van tus besos? ¿Dónde tu caricia? ¿Dónde va tu cuerpo? ¿Dónde tu sonrisa? Amame que quiero morirme deprisa Amame que quiero morirme deprisa